Buenos días amigos, ¿cómo están? Ya se despertó esta griñuda, Liam ya estaba despierto Pero voy a cambiarla, ya fui por ropa y toda la cosa Ya le hice un poquito de agua para que esté tomando Ustedes van a ver la magia en ella, vean cómo se levantó con este cabello Todo, está sudando un poquito amigos, como que está muy calientita la pijama para... ¡Qué mamita! ¡Qué quisida! Ya terminé de peinarla, veanla Le hice dos colitas Ya se la agarra un poquito más de aquí atrás, miren Cuidado con eso, ¿ok? Pero hoy se dejó así, nada más viendo la tele ¿Cati? Hola Según esto es su pizza, ven Su cajita de pizza Amigos, ay qué cara, disculpen Ya nos vinimos aquí afuera al pequeño patio que tenemos Al pequeño espacio que hay donde están los carros Porque ya tengo dos semanas encerrada, amigos Lo único que he salido Se lo llevó a tu papá Elías me está preguntando por el otro carro, miren Sí, ándale, córrele, vea Da tus vueltitas Sí, mi amor Ajá, les contaba Ya tenemos Yo tengo dos semanas Bueno, también ellos Sin salir a la calle Esto es todo lo que he salido Sí, mi amor Y pues Uno se desespera, amigos Todo sea por... Yo entiendo, tengo muy claro que es Pero miren, hay gente Si miran para allá que va una pareja con dos niñas en sus scooters O sea, aquí esto como pueden ver no es tan grande Pero pues yo sé que no hay nadie cerca de nosotros Pero ya en la calle que te pasa alguien, no sé Quién sabe si lo estoy llevando yo a otro Como que sea muy exagerada Pero pues no quiero exponer a mis pequeños de esa manera Por eso mejor lo saco aquí Ahorita voy a poner a Katy a andar caminando aquí un ratito Y pues está bien agradable el clima, amigos Estamos a 71 grados Fahrenheit Pues está rico Vean cómo ando Y aún así me va a dar calor Aún no se le va a dar calor al día Cómo anda En la Katita, pues Ya saben Ay, dile, soli, amigos Hoy me peinaron Empújala, pues Ándale, ya ves ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Hola amigos, ¿qué onda que andan haciendo? Miren, andaba viendo Isabel Vlogs, ya anduve limpiando muy bien, ya laven los trastes, miren, les voy a decir Cuando lavo los trastes, les rocio un poquito de esto, también al counter Y también a la mesa también le rocio un poco, ya la limpié muy bien, las sillas Ahora sí, ya que terminé de trapear, miren, voy a rociar un poco En el piso, no tanto para que no se me ahoguen Y pues ahorita voy a trapear muy bien, amigos Ya ando aquí de este lado, voy a limpiar la estufa, miren cómo está de grasosa Hoy hice milanesas, miren, les quiero mostrar y les quiero recomendar este producto Porque es súper bueno, amigos, para quitar la grasa O aún así si está un poquito más sucio y tiene manchas de hace tiempo, pues mucho mejor Quita las manchas muy bien Oh miren, aquí hay una para que ustedes vean ahorita Por ejemplo, si tienen las manchas así como que muy fuertes o comida más seca Déjalo ahí como cinco minutitos, pero no esperes a que se seque Y después le pasamos al trapito, ahorita van a ver Como la mía no está muy sucia, pues vamos aquí a pasarle este trapito Ya sea seco o húmedo, el mío está húmedo Miren, miren, ahí va ¿Ya vieron? Si son manchas más grandes, obviamente, o están como comida seca Con una esponjita, una fibra, lo quita muy muy bien Pero sin tanto esfuerzo los limpia súper, súper rápido Miren, se pueden ver aquí Miren, 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 miren Y miren cómo quedó de limpia Y sin tanto esfuerzo, amigos Miren, otra cosita que estoy haciendo Vamos a agarrar una toalla de papel de las de cocina O un trapo, pero yo prefiero esta porque es desechable Entonces echamos alcohol Y es para limpiar todas las superficies Por ejemplo, aquí las manijas de las puertas Los aparadores, amigos Ay, perdón Las puertas de aquí Miren, muy bien esto También todas estas manijas que agarramos frecuentemente Aquí hay otra Y una cosa muy importante que debemos desinfectar también es el teléfono, amigos Bueno, yo lo desinfecto mejor Nada más que ahorita no puedo muy bien porque estoy utilizando una mano Pero háganlo, amigos Porque esto luego tiene mucha suciedad Quítenle el case, el protector y limpienlo muy bien Aquí nada más les hice una pequeña demostración para que ustedes vean Pero hay que desinfectar todo muy, muy bien Bueno, aquí ya esto ya es extra Pero todo lo que tocamos, amigos Y también tratar de mantener nuestras ventanas abiertas Para que esté entrando el flujo de aire Por cierto, alguien de ustedes me preguntó en dónde compré mis cortinas Me dijeron que les gustaron Yo la verdad no las veo muy bonitas No son mis favoritas Pero tampoco están tan mal Estas las compré en Amazon Me gusta porque entra la luz del día Y no me importa que sean transparentes Porque de frente no tengo nada Es una pared la que está Entonces no pueden ver hacia acá Y entra muy bien la luz También me preguntaron sobre este Este Sergio lo compró en... Me parece... No estoy segura si en Target o en... Hondipod Pero tampoco me gustó mucho, amigos Luego, si la cruza de aquí sale muy poquita agua No te llena el vaso Tienes que estarle así pegando Y bueno, hacer un montón de cosas Es mejor servirte con el garrafón directo Pero pues sí, miren Esto es lo que ahora tengo Lo bueno que yo tenía Ya saben que yo voy al Dollar Tree Y tenía varios Ahí tengo tres nada más Pero pues ya están algo utilizados Aquí en el baño tengo otro también Hola, amigos ¿Cómo están? Tengo frío Voy a ir al súper Porque tengo que ir, amigos Ya no tenemos comida Entonces yo no quería ir Pero bueno Ya traigo unos guantes Traigo estijen Unas wipes Les eché cloro Porque siento que desinfectan un poquito más Ay, está haciendo mucho frío Bueno, yo se vive en frioleta Y... Voy a abrir el candado solamente Uy, solamente que se me olvida la clave del candado Así que la voy a buscar Para irlo a abrir ¿Por qué? Ay, no Qué frío conmigo Y no está muy frío Es que simplemente como me acabo de echar gel en las manos Bueno, está a 36 grados Disculpen que están chuecos ahí Y es que el carro no El tablero no lo tiene derecho Lo tiene así como en curva Uy Pues bueno Bueno, amigos Ya llegué Ay, se me quito el frío Y pues Vamos a bajarnos, amigos Vamos a bajarnos En el nombre de Dios Estaba un poquito preocupada Dije No quiero ir Pero pues bueno Tampoco nos podemos quedar sin comida Y... Podría haber mandado a serio Pero amigos No compran igual No compran igual los hombres Como les decía en otro video O no sé si ya no se lo subí ese Este... Yo ya tengo mis marcas favoritas Cuáles me gustan Y así Pues este hombre agarra La que más le parece a él O no sé Pero pues bueno, amigos Cuídense mucho No estén saliendo a las calles Y no... No es por emergencia Como en este caso Pues tengo que venir por comida Por... Despensa más que nada Y pues ahí vamos En el nombre de Dios Voy a llevar los guantes puestos Tal vez me veré muy exagerada, amigos No sé Bueno, yo también he visto gente con guantes Así que bueno Les voy a dejar la cámara No les voy a grabar allá Porque quiero estar agarrando Lo menos posible objetos Que puedo llevar a la casa Entonces, pues sí Vamos, amigos Vamos, vamos Amigos, vean todo lo que llevo Y aún así ando buscando algunas cosas Es que no hay muchas Miren, las sopas no hay Pero aún así hay bastante A comparación de otros lados Que he visto Bueno, vlogs de otra gente Siento que sí hay carne Todavía hay un poco Pero pollo ya no encontré Voy a seguir Aquí buscando Qué 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 podré comprar Para Para sobrevivir En caso de que Hagan como en California Que cerraron todo Así que amigos Voy a seguir aquí viendo Ok, amigos Ya estoy de vuelta Aquí en el carro Y pues quiero compartirles Algunos tips Algunos consejitos Cuando tenga la necesidad De salir Como en este caso Yo traía aquí los guantes Ya me los quité Están volteados Y unas Estas toallitas de cate Que ya no tengo De hecho Voy a encargar por Amazon Ojalá me puedan llegar Ya eran bien poquitas Estas Entonces les eché cloro Adentro Como que siento Que es más fuerte Que las desinfectantes Y pues limpie bien el carrito Tal vez me veo Muy payasa Amigo Amigos Muy exagerada Porque Veo gente Ok Sin máscara Entiendo Porque esas máscaras Que utilizan Esas cubrebocas No sirven de nada Hay otras Que son especiales Pero pues No están disponibles Yo ya las busqué en Amazon Y no las encuentro Y ni las Regulares Que son de hospital Que no te cubren Porque el virus Es más diminuto Eso traspasa Eso Ok Eso lo entiendo Ni yo las traigo No conseguí Y pues después me enteré Que no son necesarias De hecho Es peor Porque ahorita la cajera Trae uno De esos regulares Hospital Y se lo quitó Y ella tenía el dinero En la mano Entonces agarró la cara Y ese dinero Ha estado en Muchas manos Quién sabe Cuántos Infectados Con este virus Hayan Hayan agarrado Ese dinero Amigos Si veo gente Con cubrebocas De los regulares Qué suerte Qué bueno Quería preguntarles Donde los compraron Pero me estaba tratando De alejar Lo más posible De la gente Les digo Tal vez sueno Exagerada Amigos Y veo tanta gente Sin guantes Ok Sin cubrebocas Lo paso Pero sin guantes Agarrando todo Entonces me pone Así como Wow Por eso estamos Como estamos Por eso Italia Está como está España Estados Unidos También ya hay Muchos casos Porque pues la gente Dicen A mí no me va a pasar Es lo que todos Decimos Así como decimos Uno nunca piensa Que algún día Se va a morir Pero algún día Va a pasar Entonces Hay que tomar Nuestras precauciones Les digo Tal vez soy muy exagerada Y les voy a repetir Mucho eso Y les voy a hacer Ejóis en eso Porque así me siento Pero yo tengo Unos pequeños Yo tengo dos personitas Que dependen 100% de mí Prácticamente Más Katy Lilian Pues ya podría Tal vez Sobrevivir Sin mí Katy también Obviamente Los dos No soy Indespensable En su vida Pero pues soy Su mami Soy Un pilar Muy fuerte En la vida De ellos Y pues También mi esposo Me espera Tengo papás Tengo hermanos Así que Hay que cuidarnos Amigos Lo más posible Les digo Yo estaba en el supermercado Y veía gente Así como en la verdura En los vegetales Y yo como que No, no, no Espérate que se vayan Y yo les daba la vuelta Cuando veía un montón de gente Yo me iba por otro lado Y trataba de no acercarme Porque pues también Era imposible No acercarme a alguien Pero que fuera aproximadamente Un metro de distancia Y pues Tomar sus precauciones Amigos Les digo Hay personas Que tú las ves Normales Como que Ella Ella o él No se ven enfermos Y esos síntomas Tardan hasta 10 15 días En presentarse Ahora sí que Dios no lo quiera Cualquiera de nosotros Lo puede tener Y no darnos cuenta Hasta después En todo ese tiempo Mientras ya infectamos A más personas Ya les pasamos el virus Así que tengamos Mucho, 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 mucho Cuidado Por nuestros pequeños Ahorita yo voy a llegar A bañarme Aunque siento que no estuve Muy expuesta Pero de todos modos Otra cosa Las quiero invitar A todas las personitas Que Que Apoyemos a los cajeros Los cajeros están trabajando Yo ahorita les dejé Una buena propina No voy a decir cuánto ¿Verdad? Para que no digan Ay Mariana No debes decir Lo que das Yo sé Pero las estoy invitando No les mostré ahí Ni les grabé No, no, no No quiero lucrar con eso Pero Hay que Hay que apoyarlos Hay que darles Su buena propina Porque Ellos están trabajando Se están exponiendo Para que nosotros Podamos tener acceso A A nuestras A ver Espérame Lo voy a bajar A A la calefacción Ya está muy Ajá Para que nosotros O sea Sin ellos El 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 supermercado Está cerrado Entonces hay que apoyarlos No estoy segura Ignoro ese tema Si es que le están pagando bien O si no Pero de todos modos Están exponiendo Su salud Y todo sea por los demás Entonces Es algo que siento yo Que es Injusto Por así decirlo Porque se están exponiendo Son como unos héroes Porque sin ellos No pudiéramos tener acceso A la comida Obviamente No hablo de los dueños Porque los dueños Están en su En su En su despacho Ganando su Buen billetazo Amigos Porque ahorita Les está entrando Un flujo de dinero Bastante grande Entonces pues Hay que recompensarlos Hay que darles Su buena propina Les digo Yo sentí feo Que esta chica Trae su mascarilla Y Y se tocó la cara O sea Al quitarsele este Y se rascó la cara Y pues en la otra mano Ya había agarrado el dinero Entonces yo así como que No me da ganas Decirle no te rasques la cara No sé Tal vez estoy yo Muy paniqueada Amigos Bueno no tanto Obviamente Aquí tocando Otro tema Confío en Dios Plenamente Y pongo mi salud En sus manos Y la de mis pequeños Y yo sé que Él nos cuida Ustedes saben Yo No pertenezco A ninguna religión Pero yo creo en Dios Yo creo en Dios Le pido a él Por mi familia Trato de ser Lo mejor posible Aunque no Pues no No soy perfecta Soy pecadora Al igual que todos Pero bueno No les quiero traer este sermón Pero sí Obviamente confío en Dios Y le pido que me cuide Que cuide a mis hijos Y pues también Antes de venir para acá Dije Dios mío Acompáñame Sabes que es Necesidad Esto que tengo que hacer Pero no hay que dejarle todo Que digas Tú Ay Dios me cuida Dios Este No me voy a enfermar Porque Porque él me ama Sí Él nos ama obviamente Pero tampoco por eso Vas a estar agarrando todo Y después rascarte la cara O acercándote Donde hay mucha gente Porque tú no sabes Puede que haya una persona Tociendo Y puede que haya por allá Otra normal Y la que esté infectada Sea la otra Y no la que esté tociendo Que simplemente tenga Una tos O una bronquitis O bronquitis No sé cómo se diga Pero bueno Ya les he hecho un sermón Muy largo Pero ustedes saben Yo hablo mucho Y pues quiero aprovechar Este don que tengo De hablar hasta por los codos Para decirles eso Para que tengamos precaución No me gusta Ok saliéndome del tema No me gusta nada En el carro de Sergio Porque todo el mundo Se me queda viendo Este carro Y más el mono ese que trae Como que acapara ¿Acapara? Ay yo no sé Qué onda con mi léxico Acapara muchas miradas Y eso me pone nervioso Pero bueno amigos Ya Vamos a verle El lado positivo A todo esto Si tú eres cajera Y me estás viendo O si eres mesera Que estás trabajando En un restaurante ¿Para qué? Porque aquí ya lo cerraron Solamente para hacer Entregas a domicilio O tú pasas a recogerlo Pues Gracias Gracias Eres un héroe Muchas gracias Te agradecemos demasiado Porque sin esas personitas Pues No tuviéramos A ver Espérenme Es que este carro Se le calienta Se me calienta La cola amigos Se le calienta El sillón Y pues No me gusta tener Mi colita caliente Pero bueno amigos Ya me voy Para la casa Pues No he hecho Nada más Ahorita que le estoy Grabando esto Y como que no había estado De ánimo Para grabar También Tal vez el encierro También Aunque estoy Obviamente con mis Pequeños Y gracias a ellos Si me olvidan Tantas cosas La pequeña Ya anda caminando No Tantas cosas Que no les he grabado Pero sinceramente No me siento Con las ganas De grabar Con el entusiasmo He estado haciendo Cosas Cosas Productivas Pero pues bueno También tengo mi momento Un poquito Depresivo Pero después vuelvo Es como que Ustedes me entienden Eso es normal En todas las personas Con todo este tema Pues nada Los invito a que le pidamos Mucho a Dios Que pronto pase Todo esto Que aprendamos Algo De todo esto Porque si después De todo esto Vi una imagen En Facebook Si después de todo esto Que ha pasado Seguimos siendo la misma Es porque ya de plano Ya La fe en la humanidad Se perdió Porque sigue Tanta gente mala Yo creo que eso Pues no sé Pero bueno amigos Ya Ya no sé ni qué decir Ya me voy Y pues Nada más Nada más Vámonos